Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Marta es de la quinceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 20 al 24 En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades Que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido Les decía, hay de ti Corazain, hay de ti Betsaide Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes Hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierto de sayal y de ceniza Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú Capernaum crees que serás encumbrada hasta el cielo No, serás precipitada en el abismo Porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho Quizá estaría en pie hasta el día de hoy Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo compara estas ciudades con otras ciudades con fama de impíos o paganos Tiro y Sidón O por la corrupción de sus costumbres, Sodoma Y asegura que estas ciudades malditas serán mejor tratadas Que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús al enviado de Dios En otra ocasión Jesús alabó a la ciudad pagana de Nínive Porque aceptó la predicación de Juanas y se convirtió al Señor Mientras que el pueblo elegido siempre se mostró reacio y duro de corazón La comparación que hace Jesús acusa a estas ciudades de ser más rebeldes a Dios Que las ciudades paganas del norte, bien conocidas Usando la imagen del día del juicio, afirma Jesús que el destino de las ciudades paganas Serán más llevaderos que las de las judías La denuncia que Jesús dirige en las ciudades no va contra todos los habitantes de la ciudad Sino contra sus representantes Los principales eran hombres ciegos que actuaban de guía en sus ciudades E inevitablemente las conducía al precipicio Jesús en actitud profética descalifica al complejo de superioridad de los dirigentes Y anuncia la salvación para las ciudades paganas A los oídos de sus contemporáneos esto debió sonar como un terrible atrevimiento Sin embargo, el tiempo se encargó de darle la razón Jesús espera de cada uno de nosotros una respuesta generosa ¿Estaremos dispuestos a darle? Al final, ni privilegios, ni honores, ni condecoraciones, sino obras Y cuidado, no compararse con nadie Puesto que Dios reparte sus dones como quiere y a quien quiere Los regalos y las gracias que se hacen a una persona son a la vez don y compromiso Cuanto más ha recibido uno, más tiene que dar Nosotros podemos ser ricos en gracias de Dios Por la formación, la fe, los sacramentos, la comunidad cristiana Y nos hemos convertido a Jesús Hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones